Familia de Con las Bases Llenas, un invitado especial para nosotros, Harold D. Chapman, felicidades por el pase a la Serie Mundial. Según la que vas a disputar, ¿qué pasa por la mente de un pelotero cuando vive esta escena? No, nada, bro, en verdad, nada, tranquilo, solamente prepararme, preparando aquí para estos próximos juegos y nada, disfrutar el momento. Desde el 2000, tenías un rato que no llegabas a una cifra de más de 100 ponches, has hecho algunos ajustes, cuéntanos, ¿qué cambió en Harold D. Chapman para recetar más chocolates esta temporada? No, creo que solamente la preparación, me preparé, tuve un entrenador que me ayudó mucho en el outseason, el top del río, y nada, creo que lo demás y el resultado fue lo que pude dar en el terreno. Harold D., fueron series difíciles, especialmente con Houston, siete juegos. Me gustaría compartir para los cubanos, ¿cómo es un enfrentamiento ante Jordan Álvarez? ¿Ganaste uno, perdiste otro, pero cómo es enfrentarlo? No, nada, es bien emocionante, como todo el mundo sabe, para mí creo que es uno de los mejores bateadores que tiene la liga, y creo que lo ha demostrado, y nada, y ahora en estos playoffs estuvo bien caliente, estuvo excelente, y nada, bien emocionante poder tener ese enfrentamiento con él. Oye, Harold D., al inicio, antes del sprint training, se sabía que tú querías firmar por un año, ¿a qué se debe que no firmaste por más temporadas, quisiste reencontrarte contigo mismo, a qué se debe, y mira cómo es la recompensa que hoy estás en una serie mundial? No, solamente quería regresar, regresar con un equipo que me diera la oportunidad y de jugar, que es lo que amo, amo este deporte, y nada, alcanza me dieron la oportunidad de regresar por un año, y nada, lo tomé, y gracias a Dios ahora estamos aquí. ¿Cómo es compartir con Adonis García, el MVP de la sede de campeonato, tremendo, ¿cómo vives un cuadrangular de él en esas instancias? No, bien, excelente, somos panas, somos paisanos, hermanos, y claro, disfruto al máximo poder compartir en el terreno y en el club con él. Te vas a enfrentar a otra compatriota, Lourdes Gurriel Jr., si tuvieras que analizar un poquito de su trayectoria, ¿cómo sería enfrentarlo a él? No, nada, creo que no lo he enfrentado unas cuantas veces ya, pero nada, para mí es un excelente bateador, excelente persona, y nada, va a mover el terreno, el terreno que dice la última palabra, y él tiene excelentes condiciones, y nada, vamos para eso. Adonis va a estar lleno este estadio, ¿qué mensaje le tienes a la fanática de los Rangers de Texas que está ilusionado con ese primer campeonato en su historia? No, nada, creo que seguirán, que nos sigan apoyando, y nada, creo que vamos a dar lo mejor de nosotros en el terreno. Ahí tienen las palabras del misil cubano para con las bases llenas.